Buenas, ¿cómo andan? Estamos acá de vuelta en el segundo bloque del programa. Quería aprovechar para mandarle saludos a mis viejos. Y por otro lado, Juli, ¿dónde está tu abuela? Mi abuela está en Santa Rosa, la Pampa, ¿se escuchó? Mi abuela está en Santa Rosa, la Pampa, mirando el programa allá en la tele, así que tenemos público en todas las provincias. Impresionante. Mi hermana escucha desde Córdoba también. Ah, increíble, no puedo creer. Bueno, y ahora sí vamos a darle la bienvenida a J.P. Zoe. A ver, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, un placer estar con ustedes y escuchar esa introducción que hicieron. Ay, escuchá, y sí, te inventé que eras sociólogo. Bueno, está muy cerca la ciencia de la comunicación, sí. Bueno, ¿cómo querés que te nombremos durante la entrevista? ¿Cómo te gustaría? J.P. J.P. Perfecto, bueno, J.P. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte yo es, ¿qué es confundismo? Porque vos hablás de una literatura confundista y la verdad es que no encontré más que noticias en portugués y no sé portugués. Yo creo que vos lo dijiste bien, que es que, digamos, involuntariamente, no por decisión, mi literatura provoca saltos y desconciertos. Va contra la idea de construir una obra coherente, con un patrón común a los libros, un punto de vista, un estilo. Bueno, y eso puede producir confusión. Quiero decir, alguien que por ahí leyó recién los electrocutados y pasa a leer Te Quiero, por ahí se desconcierta un poco, ¿no? Y, bueno, eso va contra la idea de un lector que lo entendió todo, o de un escritor que lo entendió todo, ¿no? Creo que eso es uno de los problemas de la época, que todo está como muy... Me escucho con un poco de eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Si nosotros te escuchamos bien, a ver, acá... Bueno, me voy a sacar un auricular. Dice que los auriculares te producen eco a vos, me dice acá el operador. ¿Y si saco los auriculares? A ver. A ver. Ahora me escuchan bien. Nosotros te escuchamos perfecto, el tema es vos que nos escuches doble. Mucho mejor. Bien. No, decía que en esa época, en términos políticos, económicos, sociales y asistéticos, es tan pura, es una época donde pregna el latinxio fulano o fulano, que se dieron todo. ¿Y por qué prendes el latinxio? Porque todo lo que estamos permanentemente consumiendo es fácil. Es como tenemos la cabeza como cuerpos preparados para absorber azúcar, radina, grasa, y eso hace mal, ¿no? Por ahí la literatura que más o menos circula es literatura también de física absorción, que no confunde, sino que aclara. Vos recién decías un poquitito que... ¿Qué tal Lucio te saluda? ¿Cómo estás? Hola, Lucio. ¿Todo bien? Gracias por la entrevista, primero que nada. Hay que recién decías un poquitito del confundismo y demás, y leía que decías, nunca sé qué tengo para decir siendo J.P. Zowitt. ¿También hay ahí un escritor confundido, o no? Sí, sí, total. Lo que acabo de decir recién, ya lo podría decir inmediatamente, estoy nada seguro. Claro. Y J.P., ¿qué tal? Gonzalo te habla. Yo quería saber si además el hecho de usar el seudónimo te permite despegarte de alguna idea más fija o de perseguir a algún tipo de lector, como una especie de despojo necesario para tu escritura. Sí, es una distancia. Tal cual. Lo mismo me sirve o me sirvió, ¿no? Ahora que ya... Bueno, no sé si cumple tanto esa función, pero en primer momento sí que es como algo que me permitía tener una distancia con la literatura, y cuando uno toma distancia de las cosas, trabaja con más libertad. ¿Y qué pensás de la literatura del yo? No, no leo la literatura del yo. No sé si eso responde. Sí, responde. Yo quería preguntarte también, ¿a qué se debe, estuvimos chusmeando algo, pero para la audiencia sobre todo, a qué se debe la elección de J.P. Sawi? ¿De dónde surge esta elección del seudónimo? Bueno, J.P. por varios temas. Ustedes se anticiparon un poquito... Vengo de una familia familiarizada con la J.P. en los 70, en la década nací. Y a la vez me llamó Juan Pablo. Y Sawi, que es la otra parte del seudónimo, le tomé de una novela de Stalinger, que en su momento me abrió mucho la cabeza a la literatura, que se llama Pranis en Sawi. Donde Sawi lo que hace es un procedimiento, bueno, interesante para mí, que es falsificar su voz para ayudar a la humana que está viviendo una crisis de ansiedad de Frani. Pero lo interesante es que falsifique su voz. Es lo que hacemos los autores. J.P. te hago una consulta técnica y te pido disculpas por interrumpir. ¿Vos te podés volver a poner los auriculares? Porque te escuchábamos mejor. Y ahora medio como que se corta y salta. Salta, salta un poco. ¿Sabés que los chicos hacían chistes antes? No sabían si te ibas a mostrar a la cámara o si ibas a usar un filtro en la voz para salir al aire. Y creo que esto es un poco J.P. Sawi también, ¿no? Esto de que haya saltado el audio todo este rato. A ver ahora, ¿cómo se te escucha? ¿Pero se escuchó algo? Sí, sí, como con hipo, pero sí escuchó. No, pero ahora se escucha más nítido, se escucha más divertido. Te quería, vos sabés que leyéndote, primero que me sentí bastante cuestionado en algunas cosas. Y después me dio la sensación, medio como que me distancié de lo que estaba leyendo. Y digo, estoy como en una especie de teatro de máscaras. Sentía eso. Y me gustó y fue algo raro. Justo estuve el año pasado viajando por Barcelona y vi una muestra de máscaras. Y me recordó a todo eso, a ver las imágenes. Y no sé, acá hay unos chicos de una compañía que se llaman Pan y Circo, que actúan con máscaras. Y digo, claro, bueno, hay un artista ahí acá, ¿por qué no? Un escritor y nos resulta tan raro. Y no debería ser así. Total. Y bueno, el escritor, la máscara que tiene es la voz que falsifica o que toma por un rato, que sería la máscara, ¿no? La voz narrativa. Y si eso se duplica y produce en el lector fuego de máscaras, mejor. Me parece. Más conciencia, ¿no? No estás leyendo una verdad o un discurso que te refleja cabalmente. Estás leyendo algo que te inquieta, que te confunde. Porque para leer algo que te refleja cabalmente hay cosas mejores que la literatura. Sí, es eso que te decía, que esto que me producía, que me cuestionaba y sentía que vos me estabas mirando. Entonces, digo, en esta máscara hay alguien que me está observando porque hay un análisis de la sociedad, de los comportamientos, de los individuos. Entonces, sentía ahí una pinchadura. Inclusive, hablás en un momento mucho de las redes sociales, de las relaciones del amor a través de los likes, de los me gusta, del no encuentro, en definitiva. Y, bueno, y de la pantalla. Y yo pensaba en cómo se está construyendo, por ejemplo, mi hijo y cómo estoy construyendo yo las relaciones. Y ahí estaba eso que te decía. Claro, a mí me pasa igual, ¿eh? Estoy en las redes sociales, no es que tengo una mirada de las facturas. Ese pinchar contra el primero que va dirigido es contra mí mismo. Pero a mí me despierta un poco escribir. O sea, me hace cuestionar lo que, si no, lo viviría naturalmente. Y lo mejor que le puede pasar a Mark Zuckerberg y todo el eje del mal de California es dormirnos mientras consumimos. Por ahí un pinchazo nos despierta un poquito. Bueno, la literatura no sé si cumple con eso, pero se puede acercar. Y si no hubiese sido a través del pseudónimo estas cosas, ¿no las hubieses podido decir? ¿Con tanta claridad? Sí, yo las decía antes de empezar a escribir literatura en clases. Pero desde un modo de decir sociológico. Entonces, por ahí acá en cuanto contenido, digo, cosas parecidas a la de las clases, pero en el modo de decirlo, en el cómo lo digo, genera otra cosa, que no es lo que estoy diciendo, el contenido o el tema crítico de las redes sociales, sino una inquietud, una duplicación, un juego de máscaras, me dijiste vos. Que eso también puede ser inquietante. Salir... Perdón que agarré una racha de preguntas, pero bueno. No, esto de salir del pseudónimo y leía de esta nueva relación con el lector. La otra vez charlábamos con Coan y decía como que el mundo está conspirando para que podamos leer. ¿Vos cómo te estás llevando ahora con el lector y esta nueva relación? ¿Conspirando para que no podamos leer? Claro, para que no podamos leer por los estímulos. Ahí entendí. Había escuchado mal. Sí, sí, sí. Coincido. Digamos, el celular es un medio de captura de la atención. Y la literatura necesita atención. Pero el celular te gratifica con corazones, con likes, con me gusta, con ondas que van y vuelven. Y el libro es más lento, lo hace más y mejor. Pero es más lento. Entonces me parece que sí, que las redes sociales, el celular en general, Whatsapp, etc., conspira contra la lectura. Pero a su vez la lectura tiene un desafío muy interesante, que es recapturar la atención del lector. No sé cómo se hace, pero puede ser un desafío. JP, yo quería primero contarte un poco. Mi experiencia como lector tuyo fue bastante novel. Me abriste muchísimo el panorama. Encontré que la literatura, además, podía contener lo que yo vivía cotidianamente. Y sobre todo esto de las redes sociales. Creo que fuiste uno de los inaugurales para mí en este sentido. Yo quería saber cuál había sido tu recorrido como lector, qué lecturas te marcaron, cuándo empezaste a escribir, cómo sucedió eso. Interesante. Déjame pensar. Creo que el primer libro que me rompió la cabeza y para empezar a escribir fue... Mira, tengo la remera. No sé si se puede ver. Solaris de Stanislav Lem. Yo sentía que esa novela que después llevó al cine Tarkovsky y Soderberg. O sea, dos cineastas la llevaron al cine. Pero esa novela debía haber divertido mucho a Stanislav Lem, al autor polaco. Y yo me quería divertir como él, ¿no? Como yo creía que él se había divertido. O sea, leyéndolo. Después, no sé, vos me preguntabas por mis lecturas. Mis lecturas fueron resalteadas. No sé si yo. En la adolescencia leía lo que leen todos los adolescentes. Germán Gélez, Castaneda, Girondo, por ahí, Borges, Roberto Ardy, Cortázar. Y después, a partir de los veintipico, muy salteada, muy popurrí. Y mucha música. A mí me vuelven loco las letras del rock nacional que escucho, ¿no? Y me hacen pensar y la frase corta de las letras me enloquecen. Y también, si vos me preguntás por mis lecturas, debería incluir las letras de Charlie García, de Palo Pandolfo, actualmente de Darcelos. Bueno, no sé, mucho más. ¿El escritor lo fuiste construyendo acompañado de estas influencias? ¿En talleres? No hice talleres. No hice talleres. No. Lo construyo cada vez que me siento a escribir y bastante solo. Y mucha filosofía también me da la sensación. Al menos los libros siento que están, que también es eso lo hermoso de los libros, que hay mucho nihilismo, mucho existencialismo mezclado con humor. O sea, está Nietzsche, Sartre, Bonnegat, Boris Vian, todo mezclado y yo creo que también la ficción te abraza un poco para no quedarte tan así, tan pinchado como decía Lucio por todo lo demás que en realidad es como que te angustia si te pones a pensarlo por fuera de la ficción. Entonces creo que esa confluencia es lo interesante donde aparte vos también le das lugar a esas influencias. No sé, me acordaba en ¿cómo se llama? Los electrocutados que está Kilgore Truth como personaje. Hay uno que para mí le cambiaste los nombres y es Michel Houellebecq. ¿O no? Sí. Bueno, después cuando estaba leyendo te quiero no podía dejar de pensar en Boris Vian hasta que llegué a una página en la que lo mencionás directamente. Bueno, en los electrocutados la vaca esa que hace tragos es como el pianocóctel de Boris Vian. O sea, para mí como está todo eso y te leemos a vos y leemos mucho más también y además leemos un registro de la sociedad contemporánea. O sea, es brillante. Julia, diste en el clavo en algo muy importante que me hiciste acordar. Yo en un momento como cualquiera le puede pasar en la vida, ¿no? Me quedé sin palabras en el sentido existencial. En una crisis de los treinta y pocos, ¿no? Y el ejercicio que hice fue agarrar un libro de Boris Vian y teclear en la computadora las primeras páginas cambiando algunas cosas como ejercicio y eso fue antes de empezar a escribir. Así que sí, Boris Vian me había olvidado de nombrarlo. Huelvec un montón, Barrows, Bonnegut es tal vez mi autor de afuera norteamericano favorito. ¿Puede ser que hicieron una adaptación a teatro de los electrocutados en Brasil? ¿Vos formaste parte de la adaptación? ¿La viste? Mirá, no no pude viajar en el momento del estreno pero antes había ido para colaborar en el guión de la obra. Ah, mirá. Sí, y después me pasaron la obra en video. ¿Y te gustó? O sea, la vi. Me encantó. Sí, tuve suerte. Porque a una puede no gustarle. Sí. Y porque es como que tocan lo tuyo, ¿no? Es como tu obra pero también debe ser interesante cómo la pueden resignificar. ¿Y te imaginarías por ejemplo alguna adaptación cinematográfica? A mí me parece que Te Quiero re puede ser una peli. Bueno, había un joven estudiante de cine que me halagó mucho que fuera tan joven. o sea 18, 19 años apenas había empezado a estudiar cine quería hacer Filmarte Quiero. Ah, sí. Y me pareció muy interesante. Y después tres cineastas de Venado Tuerto hicieron el teaser para lograr filmar alguna vez los electrocutados pero bueno están buscando fondos verás y se hace ojalá. Yo quería preguntarte si te animaste no a publicarlo sabemos pero en tu intimidad a escribir poesía. No me animé y es buena la pregunta porque creo que es por lo menos para mí sería mucho más difícil la poesía. ¿Tiene que ver con esta no lectura del yo que decías también? Puede ser no porque puede haber una poesía que no exprese el yo o sea si yo me imagino escribiendo poesía sería una poesía con distancia con una falsificación de la voz también. Igual te digo que en algunos artículos de Sol Artificial por lo menos a mí me dio la sensación de cierta tonalidad poética. Sí incluso yo tengo una pregunta específica hay fragmentos que introducen como si fueran los capítulos de Sol Artificial hay uno de Morelli otro de Soares y yo quería saber si eran obras tuyas sobre todo el de Morelli me interesa el de Los Domingos que me pareció excelente y quería saber si era de tu autoría porque lo busqué en internet desesperado como en su momento busqué tu biografía y no encontré nada y yo quería leer a Morelli. Morelli es el personaje de Cortázar que está en Rayuela claro pero vos lo extraíste lo extraíste extrajiste de ahí de Rayuela ese fragmento no es mi Morelli ah eso quería saber yo porque yo lo busqué fui a Rayuela y no lo podía encontrar y el de Lucas sí perfecto y el de Hernán Lucas también bien son de ellos bien 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 y volviendo un poco a la música ¿no querés contarnos de cuando conociste a Charly García Palo Pandolfo y a Adrián Darcelos? sí les puedo contar volviendo a la música porque me anticiparon que iban a pasar un tema de Palo y Darcelos juntos y yo a los 16 años toqué en una banda entonces me hicieron acordar de estos músicos que fueron mis músicos favoritos ¿no? a Palo lo iba a ver en los 80-90 fines de los 80-90 a todos lados había salido Grupo Revelación por un suplemento joven y había comprado su cassette y lo había copiado en un doble casetera había ido a la disquería había dicho que no me gustó en total ya tenía la copia y lo había cambiado por uno de Cure que sabía que me iba a gustar muy bien después me lo crucé en un subte y con la voz temblorosa porque yo lo admiraba mucho le pregunté si había leído a Baudelaire y me dijo que sí que iba a una entrevista y se bajó el subte al toque y a Charlie fue otro encuentro que guardaré para siempre en mi memoria yo trabajaba en una librería y aparece Charlie mide como no sé dos metros habrá sido el 97 no sé si dos metros pero es muy alto y era re flaco muy flaquito y entra con un sobre todo gris con el pelo llovido parecía un personaje de una novela cyberpunk tipo William Gibson neuromante otro autor que me me encanta y me pidió que le vendiese la odisea o sea me pidió un ejemplar de la odisea y se lo llevó y me encantó porque yo siempre había pensado que que Charlie eso de tirarse del noveno piso si Homero hubiese sido argentino le habría dedicado un capítulo de la odisea a él como un acontecimiento de la odisea después Capuzotto lo puso en como muñequito de torta que es hermoso lo que hizo saltando del noveno piso y a dárselos bueno Julia vos que fuiste tan atento tan atenta esto quizás se te pasó a vos pero también se le pasó a dárselos porque lo hablé con él en el capítulo de del asesino serial que después lo defiende el Michel Paulebec trata de un de un asesino serial que es condenado a la silla eléctrica de los electrocutados bueno está inspirado en un tema del disco mucho de babasónicos donde hay un asesino serial que es condenado a la silla eléctrica y él dice ¿qué me importa? quiero escuchar ese trick 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 y yo como les contaba hace un rato me fijo mucho en las letras entonces yo dije ¿qué significa quiero escuchar ese trick 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 y debe ser lo que escucha un tipo electrocutado cuando está haciendo electrocutado en la silla entonces copié ese trick 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 en el cuento escucharía ese trick 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 mi personaje y puse track digamos como un track como un corte del disco mucho yo no sabía que dárselos me tengo el 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 de que lea mis libros me enteré después claro porque participaste en un documental lo vi también sí sí en un documental al que me invitó babasónicos después pero mucho tiempo después pero la primera vez que contacté con él le dije mira en los electrocutados está ese cruce con el tema de ustedes y me dice JP confieso que se me pasó a mí también se me pasó ahora que recién recién dijiste algo de lo de la odisea dijiste le di el libro entonces es real lo de que en te quiero el personaje trabaja en la librería del hermano eras vos yo no trabajaba en la librería de un hermano pero trabajé en una librería no no es real es inspirado ahí va pero trabajaste en una librería sí trabajé en una librería de la avenida corrientes en el 95 y el 2001 ahí va yo quiero volver un cachito al escritor porque vos en un momento hablás también de los concursos vamos a preguntarle acá a la gente que entrevistamos y han participado en concursos literarios y demás algunos mandan todo el tiempo y bueno hablamos esto de la expectativa y demás y vos decís que que en los concursos literarios debería haber un solo jurado y no tres sí y uno caprichoso caprichoso claro uno caprichoso porque digamos porque para qué se ponen tres jurados para brindar la ilusión a los participantes de que hay cierta objetividad mirá son tres que van a poner de acuerdo sobre la mejor obra va a ser una elección más o menos objetiva y yo la verdad que en eso no creo para nada y creo que debería haber un jurado sentado en un trono muy caprichoso por ahí de siete ocho años de edad que decidiese la obra por el color de la tapa claro como a veces compramos un vino por la etiqueta o libros también una cosa así eso quiere decir que nunca participaste en un concurso si participé igual ah si y has ganado como jurado cuando tenía siete años no participé en el fondo claro participé en el fondo nacional de de las artes en un en un concurso muy interesante que se hizo sobre que recortaron por género era de ciencia ficción terror y policial por supuesto que no gané digo por supuesto porque ganó bien ganó me alegré que ganase el primer premio creo que fue una poesía de ciencia ficción que había habido pero bueno no sé un acontecimiento bien yo te quiero traer un cachito a la realidad o a la actualidad en la cual vivimos y encima se aproxima toda esta cuestión eleccionaria vos hablás mucho de humanismo de pos humanismo has también hecho una comparación de del kirchnerismo y del macrismo en estos términos y cómo cómo la ves ahora la cuestión esta se puede también trazar este pos humanismo y pos humanismo en los candidatos que tenemos o no no sé qué expectativa tenés tampoco con lo que puede llegar a pasar bueno yo veo que hay un clima de época muy oscuro ¿no? a nivel local y a nivel no sé mundial mundial digo por la guerra y por ascensos de derecha y ultraderecha en muchos países donde yo creía que era impensable que solamente en series como years and years podía pasar algo así o black mirror está pasando ¿no? así que lo veo bastante puro por ejemplo te da un miedo tenés miedo que suceda acá no sé un milay como pasó un bolsonaro lo lo crees viable bueno yo no sé si es posible en términos de encuestas pero ya es posible que una cantidad de gente joven crea que la salida es por ahí y que eso es rebeldía y eso es preocupante sí, sí claro ahí justo decías que cuando hablás hacés esta comparación con el macrimo decías que vendieron algo pero sin fundamentos y bueno me parece que ahí dijiste más o menos lo mismo en un punto en referencia a lo que a lo que se avecina o a lo que por ahí se consume desde ese lugar sí, es marketing ¿no? claro bueno tenemos una parte en la entrevista que es cuando ya se arrima el final más o menos que le decimos un ping pong porque son como preguntas para responder medio rapidito y se las hacemos a todos los escritores que pasan por acá ¿puedo interrumpir? porque después no me dejan interrumpir si no nos gusta que interrumpan el ping pong y siempre interrumpen no y siempre nunca hablamos de política con a quienes entrevistamos y después cuando se corta decimos che podríamos haberlo preguntado y no quiero dejar escapar porque también lo charlábamos antes que vos decís en un momento que sos 60% peronista entonces decíamos ¿qué pasa con el otro 40%? y si todavía lo seguís manteniendo así esta parte ideológica o sea 60% peronista porque bueno tengo un corazón peronista por familia y bueno y 40% impresionable o sea impresionable porque porque bueno el peronismo es un poco carnívoro yo estoy tratando de comer sopas sanas bueno eso también nos llamó la atención en te quiero son todos veganos yo en esa época no era vegano ahora tampoco pero no funcionan o sea yo no trato de transmitir ideología a través de los libros sino que trato de como les decía antes como de ir contra a mí mismo entonces el primero que pinche es el primero que me río un poco es de mí de mis creencias ¿no? si hay una una reflexión igual este y hoy cuando arrancaste hablando creo que fue al principio de la entrevista hablabas algo de no sé si del ambiente de la dictadura en tu casa que vos habías nacido en los 70 y demás y en un momento en una entrevista también hablás del lenguaje de la palabra y del cuidado ¿no? de esa palabra dentro de de tu familia como que el lenguaje era una realidad sí sí es que las palabras son cosas ¿no? o sea las palabras uno las lee y deducen o causan rechazo en ese sentido ahí me acordé lo había dicho en una entrevista en la primera que me hicieron sí como que las palabras las las valoró no sólo por lo que dicen por el contenido sino también también por cómo suenan ¿no? en la relación decía la dictadura jugó un papel importante en esta cuestión en el lenguaje se le jugaba la vida a nuestros viejos en determinada palabra que no debía ser dicha en determinado signo que no se debía llevar el lenguaje era la realidad sí esa es la la mirada política sobre esto que estaba diciendo que era la mirada estética pero coinciden en ese punto ¿y el lenguaje fuera del escritor en la docencia? no en la docencia es un medio de comunicación para mí es lo opuesto es otra cosa en la docencia uno trata de ser claro porque después los alumnos quieren aprobar el parcial tienen ese problema entonces tienen que haber entendido ¿y cómo ves a esta juventud en cuanto a lectura en cuanto a comprensión de textos de lo que se está leyendo de los debates de la charla? y un poco lo que hablábamos hace un rato ¿no? esta sociedad vos me habías dicho conspira contra la lectura y eso se nota un poco sí sí hay mucha absorción de la llamémosla libido-óptica o sea cuando cuando algo te encanta y lo mirás mucho y absorbe energía pues yo creo que lo que está encantando y absorbiendo energía es el celular entonces queda poco para leer libros queda menos se nota eso sí ¿y a vos te gusta ser más docente o escritor o ambas? no la verdad que las dos cosas me gustan pero donde soy libre es en la escritura las clases me hacen pensar pero mi libertad está en la escritura y lo último me dejo el ping pong hiciste 20 preguntas ¿y podrías vivir de la escritura si quisieses? ¿económicamente? sí yo creo que no no por eso todo el mundo dice que no todos dicen que no y si les pagan el 40% creo de cada libro vendido el 10 no el 10 el 10 el 10 ay no qué miseria bueno vamos así ahora sí al ping pong ¿les parece? dale ¿o vos querés algo más? no no ¿tenés alguna particularidad a la hora de leer o escribir? por ejemplo ¿particularidad? sí por ejemplo Michelle Nieva ¿lo leíste a Michelle Nieva por cierto? no todavía no pero creo que te va a gustar Michelle Nieva nos contaba que él antes de ponerse a escribir se pone a traducir algo como para perderle el miedo a la hoja en blanco después por ejemplo Tomás Downey nos decía que él no tiene miedo a la hoja en blanco como que siempre tiene algo para escribir ¿no? nos había dicho eso sí después Lorena Salazar Maso nos dijo se unta menta en las muñecas se unta menta en las muñecas ahí va algo como para romper la hoja en blanco no o algún ritualcito capaz que no tenés ninguna particularidad después Alejandra Camilla nos contaba por ejemplo que leía caminando por la calle esa era una particularidad de ella ahí va no pero tengo una técnica para desbloquearme que es hacer una pregunta y olvidarme la pregunta y mandarla como al sótano ¿viste? tipo ¿qué va a pasar con este personaje? bueno e imponerme no pensar en eso durante todo el día y de golpe surge algo ¿viste? o sea sale de ahí abajo bueno ahora me hiciste acordar Tomás Downey nos decía que precisamente él cuando destrababa esas cosas por ejemplo es cuando se ponía a cocinar entonces si estaba todo el día metido en un cuento se ponía a cocinar y ahí le surgían cosas y iba y después y terminaba el cuento una cosa así y JP yo quería preguntarte en cuanto a la lectura o la escritura vos te haces un tiempito escribiste todos los días lo haces los fines de semana ¿cómo es ese proceso de escritura? sí todos los días a la mañana yo me levanto hago un rato de hacer yoga un rato preparo un mate y intento escribir una o dos horas por ahí a la tarde si tengo tiempo corrijo lo que sería la mañana ¿qué autores o autoras contemporáneas nos recomendarías a nosotros y a los oyentes? ¿pero de qué edad o época? bueno de ahora que estén vivos en lo posible sí bueno les recomendaría a Pablo Cachajean es mi recomendación del día porque tenemos bueno no lo voy a decir no sí les recomendaría a Pablo les recomendaría yo leo la poesía de Lucas Suárez les recomendaría Arianna Hardwick me gusta lo que hace la semana que viene mira JP yo traje el último libro porque tenía preguntas para hacerte de acá no llegó el tiempo pero tenía y relacioné varias cosas de lo que estuviste diciendo de hecho ella en el libro plantea algo como de la literatura cuando habla de uno es más para vengarse de sí mismo un poco de esto que vos decías para pincharte a vos mismo me hiciste acordar sí porque destruye la creencia pensá esto nosotros creemos en cosas una posición política un valor familiar qué sé yo un club de fútbol eso la verdad que te ata pensá en el tipo que no puede dejar de escuchar el equipo de fútbol cada vez que juega o sea está atadísimo si algo te permite romper esa atadura y bueno usalo a mí me sirve la literatura por eso digo que escribo contra mí mismo continuamos con el ping pong o no yo te iba a preguntar que no estaba en el ping pong pero la podemos agregar si sos una persona solitaria bastante sí muy recontra te gusta disfrutar de esa soledad porque hoy es medio un debate a veces y se cuestiona la soledad las dos cosas me gustan estar solo y pasarla con amigos me gusta la verdad que las dos cosas sí como que vayan voy surfeando entre esas dos sensaciones ¿no? o con una pareja y esta es difícil pero ¿por qué escribís? es interesante pensar en eso yo busco libertad en la en la escritura y placer y tal vez estar solo estar solo y a la vez acompañado son muchas sensaciones agradables para mí ¿no hay algo de esta escritura? vos lo abordás como desde el humor un poco hablaste de la libertad ¿no hay algo en este proceso que te angustie que te entristezca que te enoje en algún punto? mucho cuando naufragan mis proyectos me angustia me desespera tengo novelas y libros de cuentos que escribí creyendo que me iban a gustar y cuando los terminé y tomé un poco de distancia me dejaron de gustar eso es espantoso porque por ahí invertiste invertiste que fea palabra por ahí viviste uno o dos años metido ahí y de golpe te das cuenta que no funciona y es feo ¿te angustia el tiempo perdido o que no te guste algo tuyo algo propio? y me gusta me angustia sí haber creído en algo que de golpe te das cuenta que era mal un poco el tiempo también pero compartilo capaz que a nosotros nos gusta publicalo bajo otro pseudónimo o adjudicáselo a un escritor que no te guste no se puede hacer eso esa es mejor una venganza un hobby hobby varios yoga y cocinar una película una película una película a ver uy que difícil pero Brasil bueno la de Ter Gilliam película una palabra esa es más difícil una palabra inentendible pero tenés que decir la palabra una canción una canción ella vendrá de Don Cornel y la son podrían ir poniéndola una comida en este momento sopa de brotolis ok y estás leyendo algo actualmente si que estoy leyendo voy a empezar a un autor fundamental creo que no leía hasta el momento que es Daniel Gebel voy a leer los elementales del un libro que es del 91 92 por ahí que editó Beatriz Giterbo perfecto bueno no sé acá los chicos si tienen algo para preguntarle algo más yo podría seguir preguntando toda la noche pero tenemos un límite horario bueno muchísimas muchísimas gracias por esta entrevista estamos re contentos la verdad después vamos a subirlo a youtube y a spotify te lo vamos a estar enviando y lo vamos a andar compartiendo por ahí si te vamos a seguir leyendo bueno muchas muchas gracias a ustedes porque nada me hicieron pensar y todo esto tiene va uno lo hace para pensar un poco en gracias te mandamos un beso grande un abrazo chau chau gracias gracias